ok lo voy a acelerar una vez más ok ya no lo vuelvo a hacer ya no lo vuelvo a hacer no sé cómo describirlo o sea no sé cómo describirlo porque es súper súper impresionante me pega al asiento de atrás el sedán más rápido del mundo que no le quepa la menor duda a nadie que está aquí ahora a mi lado es grandísimo es pesadísimo con el nombre también súper 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 largo charger gelcat red eye srt ese es todo el nombre de este auto desde los años 60 estos muscle car americanos han conquistado el mundo entero y han mantenido a todo el mundo siempre al borde de la silla como digo yo con qué viene qué viene qué viene bueno esta gente de 2 lo que ha hecho es que ha mantenido aquello igual que era antes lo ha modernizado lo ha modificado pero las líneas la han mantenido hasta llegar aquí a lo que está hoy conmigo que es no se lo puedo explicar esto hay que explotarlo cuando nos paramos aquí a mirarlo por frente vemos que le llaman white bar y cuerpo ancho porque ahora es casi 3 pulgadas eso es mucho más ancho para tener esa presencia es feroz esa presencia que se va a llevar toda la vida por delante y eso lo logramos con estas de guardafangos que tenemos acá de los dos lados que por supuesto son rente 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 con la goma para que sean totalmente legal me gusta mucho el color negro este que le han puesto acá que es un color opaco que no brilla para nada la entrada de aire masiva para poder enfriar y estas dos salidas laterales que tiene que también son súper masiva para sacar el calor ya yo hice un viaje súper largo de dos horas en este auto por eso estamos aquí adelante lleno de mosquitos de cosas que se pegan aquí mariposas eso que se pegan en el camino y les voy a decir algo cuando está sentado adentro en el volante tú ves este capó así que es medio levantado pero no pierdes visibilidad en nada en la carretera que tienes frente a ti miren las entradas de aire que tenemos 1 2 3 4 5 laterales las luces que son leds y los picos los alerones que las puestas en la parte de abajo para ir cortando para ir abriendo camino todo eso es parte del white body y yo creo que es una presencia yo creo que el auto una presencia preciosa tiene se ve robusto se ve muy lindo srt con el gato con el ojo rojo srt significa street racing and technology esto lo voy a hacer una sola vez porque no quiero problemas con nadie no quiero problemas en nada y lo dejé para hacerlo el domingo aprovechando que esto está totalmente vacío no hay absolutamente nadie solamente voy a que pase ese carro que viene ahí y voy yo esto marca 220 millas por hora estoy saliendo a la roba de miami en este momento lo voy a poner en el modo sport no lo voy a poner en el modo de track lo voy a dejar en el modo sport ya pueden sentir el super cargador todavía no voy a acelerar todavía no voy a hacer la aceleración que yo quiero hacer sólo voy a aparecer un poquito más adelante cuando vea la pista un poco desempañada no quiero ver un nadie por aquí que no tenga que ver de momento vamos a acelerar a ver qué pasa aquí es impresionantemente poderoso pero no saben cuánto no saben cuánto fíjate que me dio la impresión que iba a despegar como me subí ayer en la avioneta y estaba haciendo eso te da la impresión que vas a despegar es súper increíble súper rápido súper poderoso súper estable y eso que lo tengo en el modo sport porque ni siquiera lo tengo en costo no tengo el modo sport nada más guau qué auto más bestial que auto más poderoso que auto más increíble y saber que podemos probarlo no solamente lo tengo en el modo sport también tenemos el modo de track el modo costo en el modo auto que depende del modo que lo ponga es lo que puedes activar y no activar del auto aparte todo lo puedes poner a tu gusto todo es súper customizable como le llaman ok tengo aparte de eso acá abajo en los botones el modo srt que es el que me abre esta pantalla que están viendo ustedes en este momento tengo lo que se llama launch control para hacer el cuarto de milla el cuarto de milla lo hace en menos de 11 segundos 10.2 segundos fue lo que estuve leyendo que lo hace el cuarto de milla aparte tengo acceso a costón que es donde pongo todo yo como pueden ver aquí ya a mi gusto donde voy seleccionando quiero esto no quiero esto quiero aquello no quiero aquello ya les comenté por fuera cuando empezamos que este el sedán de producción más rápido del mundo no le quepa nunca la menor duda de eso vale este auto alcanza 203 millas por hora adentro marca 225 millas por hora pero 203 millas por hora quiere decir que cada segundo al revés un campo de fútbol a esa velocidad va cuando va así de rápido una cosa monumental una cosa súper increíble es 6.2 litros ese es el super cargador b8 que lanza 797 caballos de fuerza esa transmisión es automática de 8 velocidades de 0 a 60 en 3.4 segundos para un auto tan masivo tan grande como esto es una velocidad bestial y el cuarto de milla 10.2 o sea una cosa no se imaginan por cuántos años más seguiremos viendo este tipo de auto este este tipo de bestia quién sabe pero yo quisiera que durara toda la vida que no se acabe porque es una experiencia totalmente diferente una de las cosas que más me gusta de este auto es por ejemplo miren los rines esto de 20 pulgadas están el mismo color que tenemos arriba en el capó es el negro así que no brilla esos cálipers que son brembo son de 6 pistones con esos rotores de 15 pulgadas te dan esa impresión super masiva a mí me hubiera gustado que por ejemplo el srt fuera como eso que tiene el roll royce que igual que da vuelta la rueda siempre se lee derecho los cálipers también hay algunos modelos que lo tienen en rojo este ahí vemos el gato con el ojo rojo bien clarito así pero las gomas esas masivas y miren la altura es un auto súper bajito porque imagínense yendo a esa gran velocidad en las curvas aquí podemos ver súper bien lo lindo de este sedan de cuatro puertas y lo agresivo que es al mismo tiempo ese pequeño spoiler que está abajo en la parte de abajo del captador de luz cuando uno abre la puerta se queda como si fuera un pequeño escaloncito que tiende a confundir entonces le pusieron un pequeño cartel para que no pongas el pie arriba porque lo puedes arrancar eso es una cosa de diseño que no sé por qué está hecho de esa manera pero hay que tenerlo en cuenta acá tenemos detector de punto ciego pero no hay cámara ni hay luz en ninguno de los dos lados las puertas y son súper grandes súper masivo porque recuerden esto no es un auto pequeño y miren cómo abren abren bastante cierran súper sólida el techo en algunos modelos de este tipo también es negro yo se lo pusiera negro también porque cuando el techo y la parte de atrás son negras se ve todo súper lindo un diseño que se ve muy muy bien las entradas todas blancas porque aquí sí lo que eliminaron fue el cromo el único lugar que hay cromo aquí es en el gato ese que tiene y en los ojos rojos nada más y por supuesto entrada sin llave en este momento lo voy a dejar en modo automático para poder hablar un poquito del auto ya no lo voy a volver a acelerar ok si lo pongo acá hacia la izquierda para llevarlo en el modo manual igual los cambios se sienten súper bueno cuando tocas un cambio siente el boom el tirón que te da lo voy a dejar otra vez en modo totalmente automático no quiero acelerar tanto tampoco la pantalla miren la visibilidad que tiene no es la super pantalla pero tiene una visibilidad muy buena esta costura que le dan la vuelta súper limpia porque todo acá no hay mil detalles que hay que tú fijarte ni nada que está bastante simple srt con el gato en la parte de allá está poco de fibra de carbono que es el que encierra todo este clúster central que tengo acá incluyendo la bajada donde tengo los controles de volumen y como les enseñé antes los controles srt lo quemaron la pantalla central abajo el aire acondicionado hay un control de 12 voltios de los redondos de los grandes en la parte de abajo y la palanca no hay más nada acá tengo donde poner el teléfono con dos copas dos conectores de usb en la parte de adentro del auto me encanta la simpleza y saber que el poder que tengo abajo es inigualable es indescriptible el poder que tengo con tantas simplezas es una cosa como les digo es compleja porque te pones a analizar uno y la otra tú dice cómo es posible que éste se dan acelere tanto tanto y que tenga tanta fuerza quien se lo va a comprar para que lo hicieron quien lo quiere bueno todo eso tiene respuesta el volante mire qué grueso escuchen al gato qué lindo suena verdad ese sonido es fantástico el otro día por la noche cuando estuve en el evento de ford de los mustang todos los shelby yo llegué en este auto y todo el mundo se miraba a mirarlo nadie me hizo ni una pregunta pero todo el mundo se volteó a mirarlo porque sabían que este auto era más rápido que todos los autos que tenían ahí tenía un shelby allí preparado shelby trae así de fábrica 740 750 caballos si no me equivoco este 3 797 o sea este era el más rápido de todos eventos por eso creo que nadie me preguntó nada porque se sentía medio intimidado de que yo lo fuera sino que esto es más rápido increíble 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 el mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes que aquí atrás no se puede ir suelto aquí el que se siente se tiene que amarrar con el cinturón y bien amarrado recuerden que estamos en el sedán más rápido del mundo y cuando esto va a una velocidad de 100 150 y tú vas aquí atrás suelto tú eres prácticamente un proyectil que puedes matar a la gente que está alante si pasa algo aquí entonces amárrate de lo más bien y este asiento está atrás completo casi y mira mis piernas todavía no chocan calefacción dos conectores de usb dos salidas de aire buenos materiales se acuestan 60 40 los asientos no tengo acá donde poner copas nada este otro tipo de auto aquí no puede buscar ese tipo de comodidades sin embargo tenemos buena espacio aquí en la cabeza y bolsas acá atrás de los dos asientos por aquí atrás es bastante simple el alerón que está puesto arriba del capó esto es para hacer fuerza hacia abajo por una fuerza muy grande imagínense que yo estaba violando en un Cessna que solamente tiene un motor de cuatro cilindros y la velocidad máxima era como 110 millas por hora este motor son 797 caballos de fuerza o sea que aquí esto despegaría pero encantado de la vida y me enseñaron unos jets turbo que tienen motor de ocho cilindros y tú dices wow esto es masivo un botón para abrir aquí dice dos chargers srt es el dos salidas de aire súper súper masiva y súper agresiva con un botón acá abrimos el maletero que tiene un espacio muy bueno aquí podemos ajustar los asientos de adelante batería acá en la parte de atrás para balancear el peso en lo que es adelante y atrás y en general por atrás no pierde se toca agresivo se lo mantiene súper súper bien yo este auto lo manejé en el track hace poco cuando estuve allá en el evento en texas y les digo algo en el track como te sientes que tiene tanto control tenía al lado también un piloto que me iba guiando es un auto que tú lo tienes para eso para los fines de semana usarlo con la llave roja los días entre semana lo usa con la llave negra se tiene que prestar a tu esposa o algo lo presta con la llave negra la terminación que tiene aquí adentro en los asientos y todo estos color piel a mí me gusta mucho hay gente que lo ha visto que me dice mira no me gusta el color interior que tiene a mí sí me gusta bastante aparte los asientos son muy cómodos no tienen esa gran abraque a los laterales por ejemplo como el honda type art que tengo allá en la casa que acabé de poner el vídeo ese te abraca muy bien los asientos estos asientos no te abracan tanto para ese tipo de velocidad yo le pondría unos asientos que me aseguren más que me tuvieran más control aquí porque cuando coges las curvas y eso lo noté en la pista así siente que te vas un poquito para los lados porque no hay no hay ese aguante me entiendes vas medios como digo yo a medio suelto hay muy buena visibilidad les dije cuando estaba hablando del auto por la parte delante cuando lo miras de aquí arriba ese capó es ese abultado que tiene ahí no te molesta para nada porque puedes ver perfectamente ahí delante todo muy clarito que bueno yo me alegro me alegro mucho que me lo dieron me lo dieron una semana entera y aparte de tenerlo en la pista mira esta pantalla que tiene acá está para esta pantallita que tengo acá ahora es la que me habla del launch control aquí yo no tengo donde hacer lo que es el launch control porque tiene que ser en un lugar un poco más controlado aquí ya vieron el acelerón que le metí yo lo rápido que me subió arriba son números increíblemente altos el que tenga la plata que se pueden gastar 88 mil dólares para tener un muscle car de factoría con todo lo que trae este auto yo le digo cómpratelo ni lo pienses cómpratelo porque vas a tener un auto de colección un auto envidiable con ese súper cargador yo te lo yo cómpratelo no lo guarden no lo piensen cómpratelo el que pueda por favor ahí va conmigo tiene mi apoyo 100% ahí lo tuvieron por 88 mil dólares que este modelo que estoy manejando así como lo estoy manejando en este momento te lo puedes llevar a tu casa los vales y los vale lo vale y mucho esto es un auto súper especial y es un auto eso que siempre les digo yo vamos a ver cuánto duran vamos a ver hasta cuando es legal que se haga este tipo de producción porque miren eso que se ve allá atrás es un tesla y hay otros carros eléctricos que están llegando al mercado al mercado al mercado la idea eventualmente es este tipo de motor grande eliminarlo yo estoy seguro que eso va a pasar no sé cuándo pero que va a pasar va a pasar así que bueno nada gracias por ver el vídeo este es un auto de eso que tú dices yo quiero uno en mi colección al básquez sígueme por favor suscríbete aquí youtube si no estás suscrito recomiendan un amigo en instagram es al básquet tv nos vemos la próxima